En esta ocasión les quiero mostrar lo que es el rubro, lo que está construido en los techos de las casas aquí en Estados Unidos. Como ustedes pueden ver esto es un material fabricado de base de petróleo con arena, ya que el petróleo y la arena hace que amarre este material, que es tipo lámina, así como le decimos allá en Centroamérica. Pero lo que les quiero decir es lo caliente que llega esto cuando se pone demasiado caliente, así como hoy 70 grados, 90 grados, 95 grados, es difícil realmente trabajar sobre un techo de una casa. Este rubro llega a tal grado que no se puede ni parar uno encima aún con zapato porque se hunde. Entonces llega a momentos que hay que utilizar tipo tenis, pero ¿qué pasa cuando se utiliza tenis? Este material, tanto el tenis como este material, este material se rompe por lo regularmente donde queda algún clavo saltado, alguna madera que no quede bien nivel, ya que es tipo con el sol se pone muy frágil. A momento de que si tú lo tocas cuando está muy caliente, te quema la mano, te arranca el pedazo cuando llega a 90, 95 grados, estamos hablando de una temperatura exagerada ya de calor. De manera que no puedes tocar un martillo, un drill, otro tipo de material que sea metal, porque ya que te llega a quemar la mano, entonces tienes que utilizar guantes, aún así el sol es insoportable. Ya resulta que tipo una de la tarde, pues ya no se quiere trabajar en este tipo de trabajo. Es un trabajo muy bien pagado aquí en Estados Unidos, el que es rufero profesional, gana un promedio de 280, 250 dólares. El ayudante viene ganando 180, 200 dólares. Pero imagínense, estar sobre el techo bajo de 90 grados no es nada fácil, señores. Ya les hago esta conciencia porque hay personas que dicen que están allá en su país, no conocen acá. Bueno, los que conocen acá me dirán que no es mentira lo que yo estoy diciendo. Dicen, mándame unos 100 dólares, en que sea 100 dolaritos, aunque sea, dice la palabra, aunque sea, dice, como que si esto fuera que 100 dólares realmente no fuera nada. O sea, no estamos hablando de la cantidad que es, sino la forma como lo piden ellos allá, dicen, aunque sea 100 dólares. Como el que dice 100 dólares no es nada. Tal vez para ellos no es nada, pero para el que lo trabaja aquí, lo gana, solo sabe cómo realmente le cuesta. Le cuesta a veces sufrimiento, dolor, cansancio, desvelo, hambre, tristeza, decepción, lejos de su familia. Y a veces los compañeros de trabajo no, 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 al fin no se saben llevar uno con el otro, al fin, que es un montón de problemas. Al final de cuentas, señores, yo les digo en esta ocasión, no es nada fácil trabajar aquí en Estados Unidos, como dicen unas personas por allá, o la mayoría dicen, vamos para Estados Unidos, allá hay trabajo. Claro, no les estoy diciendo que no hay trabajo. Aquí la persona que no trabaja es porque realmente no quiere trabajar. Trabajo aquí es lo que más sobra. Sobra el trabajo. Saben que es el problema. Que ya las personas cuando están acá ya no quieren trabajar. Entonces ya quisieran que todo se les dé gratis. Pero yo les quiero decir en esta ocasión, que aquí no existe nada gratis. Aún ningún centro de salud, nada gratis. Bien hay algunos, pero tiene que hacer cita. A lo mejor aquí tienen que pagar seguro obligatorio. Entonces tenemos que ser consciente realmente con las situaciones de que, que como están viviendo las familias, las personas que realmente hacen sus esfuerzos para que cada día no les falte el pan de, a los que están fuera de Estados Unidos. Pero yo les hago, que hagan conciencia, que realmente Estados Unidos no es como lo pintan, no es como se lo dicen. Nunca se lo dicen como debe de ser. Ya cuando miran a pasar el tiempo, ya miran llegando a la persona en un subcarrazo. Tal vez no del año, pero por lo menos ya cinco años del, de, de los modelos recientes después. Pero por lo menos ya es un carrazo, ¿no? Pero esa persona, él sabe cómo realmente se sacrificó, qué es lo que se portó, qué es lo que pasó, cómo aprendió, qué es lo que hizo. Pues regularmente no lo cuentan. El 90, el 90% de las personas nunca dicen lo real, lo duro y lo real que hay, cómo es trabajar aquí en Estados Unidos. Yo, por mi conciencia, yo no soy de esas personas que me gusta hablar más de la cuenta. Yo hablo lo que es, lo que se vive, cómo se trabaja. Pero créanme, tal vez los que somos sinceros y honestos para grabar esta clase de video, no son muchos. Seremos unos poquitos y hablar como realmente es, es y se piensa cuando uno está allá afuera de los, de Estados Unidos. Es una reflexión que les hago para todos los que vean este video, realmente lo duro, que es estar fuera de su país uno y le toque que hacerlo, no porque le guste, sino que quiere comer, mi modo, no queda otra opción que hacerlo, lo que caiga. Pero por un lado damos gracias a Dios que aquí hay trabajo, sea como sea, lo que sea, pero hay trabajo. No con aquellos países, la gente con ganas de trabajar y no hay trabajo, ya solo para ser un triste, bueno, llamémosle así, un triste pues porque tanto estudio que piden y para que resulte tirando basurita, le piden antecedentes penales, policíacos, policíacos, constancias laborales, cartas de recomendación, experiencia y grado de estudio, hay un sin fin, al final de cuentas, y para venir al final, para que ni siquiera le den el puesto, la plaza de trabajo. Aquí no, señores, aquí solo se necesitan ganas, pero ganas de verdad, de trabajar y que la persona quiera salir adelante con esfuerzo, sacrificio y el que está acá en Estados Unidos y piensa regresar, yo le digo que le eche ganas, que ahorre, porque este país no es de nosotros, este país solo venimos de paso, hoy estamos, mañana, quién sabe, si Dios nos concede regresar a nuestros pueblos, ciudades, república, pues hay que pensar en el futuro, porque esta ciudad, este país no es para nosotros. Les mando un cordial saludo y espero que hagan reflexión y comprendan que todo lo que aquí les digo es la pura verdad. Saludo y los miramos en un próximo video.